La tele, ¿eh? ¿Extrañás la tele? No, por nada. No. No, no, no la extraño. No pude, puedo llevar adelante... Pero en tu programa de radio le das bola a las cuestiones. La tele mirá hacia el radio. No, bueno, no puedo evitarlo. Lo que pasa es que me parece que está... Está cambiando el formato. Puedo... Creo que la tele pasó a ser un lugar masivo donde suceden otro tipo de cosas y que la gente y sobre todo más las nuevas generaciones están aprendiendo a ver, como mirábamos la tele, lo que quieren. ¿Por si te perdiste algo? Sí. ¿En estos años? ¿Desde que vos te fuiste? De estos cuatro años. ¿De estos cuatro años? Sí. ¿Te vamos a mostrar lo que pasó en la tele? En la tele. Ah, en la tele. ¿Cuándo vos no estabas? ¿Ves cuando Repeto volvió y dijo eso? Más o menos como eso. ¿Qué pasó en la tele mientras yo no estuve? Ahí está. Desde que Mario Pergolini se fue de la televisión, el 15 de diciembre de 2008, no pasó nada importante. Pero empezaron muchos escándalos. A Santiago Valdes se lo relacionó con Acelén Paleo, quien mantuvo una pelea mediática con Carmen Barbieri, quien a su vez se peleó con Marcelo Polini, quien también discutió fuertemente con Silvina Escudero, quien anduvo por decenas de programas llorando y disparando contra Matías Salé, quien se enfrentó a Ricardo Ford, quien casi se agarra a piñas con Flavio Mendoza, quien a su vez tuvo duros cruces con la Mole Mole, quien se peleó con Moria Kazá, quien arremetió contra Graciel Alfano, quien dijo barbaridades de Aníbal Pachán. Santos, peleas y gritos abundan en una pantalla chica, que se calienta gracias a personajes que deambulan por los programas, sin que mucha gente sepa quiénes son o qué hacen, más allá del ruido que provocan. Una televisión basada más en los escándalos que en los contenidos, donde lo único que parece importar es ganar la pelea por el rating a cualquier precio. Ahí está eso. Bueno, un gran resumen. No me perdí mucho, igual algunas cosas las había visto. Pero si la televisión ha cambiado... Y te divertís. Bueno, no sé si tampoco, yo hice la TV Ataca, sino por mí, tampoco hice premios nobles. Pero hoy en día me parece que ha cambiado bastante. ¿Sí me divierto con esto? Sí, con estas cosas. Ahora le perdí un poco el tren, la verdad. Antes cada uno más enchufado, pero me parece que se volvió como muy reiterativo, ¿no? O cambian rápidamente las caras, donde empiezan a... Los formatos ya se están volviendo todos muy parecidos. El número uno es el número uno de la tele. ¿El número uno? Marcelo es el número uno. Está tu lado. Bueno, indudablemente... Bueno, yo creo que la tele ha llevado, y también acompañando el éxito de Marcelo, a decir, bueno, esto funciona, esto lo podemos hacer. Vamos todo para allá. Marcelo también se dio cuenta que los programas satélites comían, conocían mucho de él, pongo yo en vez de que pongan los programas satélites. También el 13 le entregó mucho de él, ¿no? Y él supo cómo aprovecharlo. Puede ser que también sea parte de la televisión que tenemos. La competencia intenta salir con cosas parecidas para ver si lo logra. Él marca un camino. ¿Te puede gustar o no te puede gustar el camino que marca? Eso te iba a preguntar. ¿Seguís pensando lo mismo sobre lo que hace Marcelo? ¿O el hecho de que te hayas vuelto más grande, decís, che, no, para, 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 guarda, que esto es lo que hace, lo que hace bien, me gusta más o menos? No, a mí no soy el público que disfruta soñando por bailar, por cantar, por tirarte a la pileta, por... He sido crítico con respecto a que creo que ciertas cosas que algunos dicen que es, bueno, es sacarlo de la exclusión social o respetar, para mí es como un show de frics en un momento. Y lo digo con respeto. Me he comido mi buen problemón, por decirlo a lo mejor de una forma más fuerte. ¿Cuándo? Cuando yo, cuando fue el que había un ciego, dije, bueno, hoy es un ciego, mañana va a ser alguien con síndrome de Down, no usé esa palabra, mucha gente se ofendió. Sí. Y tenía razón. Sí. Pero en realidad estaba diciendo, no sé si lo que apunta, si el enano es divertido, porque de esta forma mostramos que todo se puede o no. Pero no importa eso, él lo hace desde un lado del espectáculo. Yo a lo mejor lo que critico es esa parte. Bueno, nadie le puede sacar el cetro que tiene. El cetro que tiene dentro de un rango. A veces nos hablamos, a veces... ¿Se hablan? En exclusiva la última conversación del señor... Bueno, mira, la última conversación fue por algo, la verdad que me llamó la atención, pero no, 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 porque es algo... No. No, porque tiene que ver con otro entorno. Ah, ah. ¿Familiar no? ¿Privado? No, no, familiar no. Mirá, ahora me dejaste como... Más o menos. Bueno, dame el título. No, 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 no pedió nada que ver con cosas de los medios y hasta... Nos causó gracia. Ah, bueno. Pero, no, no, muy ocasionalmente, una vez al año. Él siempre tiende a ser más amigable. Sí. ¿Se juntan a tomar un café? No, no, porque no... No, como tampoco no me siento a charlar con un montón de gente. La verdad me he desvinculado por completo del mundo televisivo. ¿Y estás contento con eso? Bueno, a lo mejor porque puedo desarrollar lo que quiero y creo que he encontrado algo. Sí. El Pento recién decía... Ah, mandó un mensaje Pento, el responsable de Radio La Red, Radio donde yo trabajo. Claro, dice, cámaras más audio es igual a televisión. Yo no creo eso. Yo creo que lo que estamos haciendo es... Lleva otros tiempos. Somos muy concretos en los que mandamos. Nosotros no le decimos a la gente que en un Zapping nos agarre y a lo mejor te quedes con una novela o con lo que estés viendo. Nosotros decimos, vamos a transmitir esto. Vas a tener esto y vas a poder acercarte a este tipo de cosas. Yo creo que es muy distinto la televisión. Cuanto mucho somos televisión muy concreta. Pero no tenemos ni los tiempos ni las interfaces. Son radio, que también hacen televisión. Somos radio. Pero está bien, pero Luis, casi el 40% de la gente que vive en Metrópolis escucha una radio a través de una computadora. ¿40%? Y a la mañana se están manejando un 30, un 40%. ¿Y vos vas ahí? Nosotros vamos a... Al general no me importa. Nosotros podemos pasar un concierto solo por internet o no. Mientras nosotros estamos pasando Vorterix a través de lo que estás escuchando en la radio. A lo mejor en el teatro está sucediendo otra cosa que lo podemos mandar por otra ventana de internet o nada más que por celulares o le hemos llamado al televisor la caja boba y ahora le decimos que son smart, que son inteligentes, que son vivos los televisores. ¿Cómo es eso? Claro. Hoy compras un televisor y viene con wifi y que te da opciones a otra red. Bueno, yo voy a esa otra red. No me voy a quedar esperando que... No me puedo quedar con las dudas. A lo mejor no funciona esto. Pero que tenés ganas de hacerlo. No sé si va a ser la radio número uno. Ojalá lo sea. No sé si vamos a estar dentro de los... Mi sueño sería estar dentro de los 100 sites más vistos de la Argentina. E intentaremos replicar esto regionalmente. Puede no salir, qué sé yo, pero... No te hagas. Así con todo lo que... No, porque puede no salir, pero lo estamos haciendo con un grupo de gente que está... Estamos re entusiasmados. La verdad estamos todos entusiasmados. Estamos todos comunicados. Disculpame que te lleve un tema un poquitito más banal. ¿Cómo te cayó haber perdido el juicio con Beto Cacela? ¿Perdiste un juicio? No, ni... No, ni siquiera hubo juicio. Al contrario. Fue... Ah, pero vendieron qué. ¿Todo bien con Beto Cacela? No. Ni bien ni más. Yo no te pido de barrio. Lo voy a hacer a migar. Beto, así como te hice a pelear con Chicha acá en este programa, no te voy a hacer a migar. No, no. Fue por algo muy concreto. Yo intenté enojado iniciar. No lo llamó ni a juicio. No, no. Pero son sus calenturas que pasan, ¿no? Calenturas, sí, calenturas. ¿Vos sos un tipo de perdonar de qué te...? Ah, sí, estoy bastante... No, no sé si soy de perdonar. A veces me siento... ¿Astos ni entes lo perdonarías? No. Definitivamente no. Pero no tiene nada que ver con la plata, no tiene nada que ver con la plata y nada de eso y no voy a hablar más del tema porque se merece ser nombrado. Pero... Creo que con el tiempo he entendido a moverme de otra forma y entender lo que puede ser la competencia. Cuando compito, admito que soy bravo y compito y no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. A pesar de eso, hoy en día creo estar más relajado y digo, bueno, ahora tengo un proyecto. Mi proyecto es de acá a tantos años. Lo llevo adelante, no importa mucho lo que pase al costado. No estoy compitiendo ni siquiera con otras radios. No, es otro proyecto. ¿Y cambiaste opinión sobre Birch o aunque tenga socios que defienden el gobierno, digamos, seguís pensando lo mismo? Pero no, no, no entiendo. No tiene nada que ver con la... Y porque, qué sé yo, no tiene nada que ver. No, no, pero aclaremos. Yo no me he aliado un grupo porque creo que son socios... No, no, no. Porque tengan algo que me interesa. No, pero viste... Y cuando lo... No, no, no. Porque no quiero siquiera que se acercan a eso porque no lo es. Porque Matías Garfunkel fue una persona que me dijo, lo podemos llevar a cabo, ¿qué necesitas? Y hagámoslo. Y con un... La verdad, con una transparencia y me deja realmente hacer lo que quiera. Le soy agradecido a eso. Lo que él haga o no, o lo que el grupo 23 haga, no, 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 no. No afecta a tú. En un punto no me afecta a mí. ¿Por qué? Y realmente se manejan de forma muy respetuosa. Con respecto a Birch, bueno, para mí... Hay que cuidarse de esa gente porque si un día está de un lado, después del otro... Yo entiendo que lo mío también, compilado, puede decir... Ah, no, vos también estuviste de un lado, estuviste del otro. Pero me parece que hay... Igual está bien. Yo no sé... Me chupa un huevo, la verdad sí. Me chupa un huevo, Birch. No, no, no me preocupan lo más mínimo. Ni siquiera incide... Nada. Cada cual dormirá como puede dormir. Y cuando vos vas y después hablás con algunos cara a cara, no son tanto como aparecen en la televisión. A lo mejor también pasa conmigo. No creo que pase con vos. ¿Cómo te trató Carabobo en la entrada? Qué tipo tarado, Dios mío. Me dio vuelta el discurso que no estaba... Mal. Esa es culpa nuestra. Esa es culpa nuestra, sí. Bueno, si vos viste a Carabobo al principio del programa con Mario Pergolini, seguramente no te sorprenderá este resumen... Pero igual estoy contento que Carabobo haya vuelto. Este resumen semanal de noticias a cargo de Fabio Alberti... ¿Resumen semanal de noticias, dijiste? Sí. Lo tengo que aprovechar eso. Ponele, ¿resumen o promedio semanal de noticias? Vamos a ponerle promedio. Promedio, promedio semanal de noticias. Le suena, intitulado con Fabio Alberti, ¿qué nos pasó?